Muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué suerte de tener aquí a Rudy, el patrón, gerente general de Brooklyn Mitsubishi. Bienvenido. Gracias, gracias, Ino. Tú te asocias con la marca Mitsubishi. Sí, señor. Y Mitsubishi es una marca de automóviles que tiene una reputación, pero bastante, bastante buena. ¿Por qué es eso? Bueno, para que se vea, Mitsubishi is coming back, big time. Y tú sabes la garantía que tiene también de 7 años, 10,000 millas. Son carros japoneses, que a los hispanos les encanta esos carros, ¿me entiendes? A mí me encanta el Outback. Oh, yeah. Son buenos, sí. Sí, sí. Mi vecina, mi vecina de arriba tenía un Outback y lo usaba para repartir periódicos. Really? Nieve, lluvia, para aquí, para allá. Y siempre el carrito le respondía, hermano. ¿Por qué es importante comprar un automóvil durante esta temporada? ¿Por qué es mejor que en el invierno o en diciembre o en Christmas? Bueno, tú sabes que los nene van para la escuela ya en septiembre. Los carros nuevos, los 19, ya están llegando. Eso quiere decir que los incentivos están más mejores en los 2018 porque quiere que, tú sabes, la factoría quiere que los hacemos de esos carros para los nuevos que vengan. Wow. Entonces, los precios están considerablemente. Mucho, mucho bajos. Mucho más bajos. Sí, sí. That's nice. Ahora, ¿qué pasa? Tú sabes cómo es el problema con muchos latinos. Sí. Que se meten en problemitas a veces con el crédito. Aquí, allá, empiezan a tarjetear, como decimos, se van para el mall. ¿Puedes tú ayudar a esas personas que tienen problemas con el crédito? Claro que sí. Eso es lo especial de nosotros. Sí, tenemos más de 30 bancos dispuestos y able to give loans. Es decir, que si no es un banco es el otro, pero tú haces que esa persona salga de un carrito. Sí, señor. Tú trabajas, tú sales montado con carro. Un brand new Mitsubishi. All right. Claro que sí. Y ahora, lo más importante, porque tú estás aquí, yo estoy poniendo mi nombre allá afuera. Sí. Si ellos van ahí a Brooklyn Mitsubishi. Sí. Ellos preguntan por ti, tú le vas a responder. Claro que sí. Ahí no va a haber alguien, no, que yo vengo de parte de Rudy. No, no. El Patron Special. El hombre que usted está aquí escuchando es el hombre que usted va a hablar ahí. Sí, señor. Usted viene y pregunta por mí, hace un apoyo conmigo, yo lo atiendo, no hay problema. Tú sales montado con el carro. That's beautiful. Garantizado. Eso es bueno. Eso es muy bueno. 30 diferentes sources. Yes. Fuentes donde, eso es bien importante. Vamos a dar el número, hermano. 7-18-345-1600. 7-18-345-1600. Ahí ustedes tienen, me imagino que un staff que habla español. Claro que sí. Tenemos DMV, tenemos la placa, tablilla, tenemos todo ahí en el mismo center. Ok. Entonces, explícame algún tipo grande como yo que no quepo en un Outback, aunque me gusta. Sí. Yo te digo, no, consígueme un Toyota bien grandote. Tú me lo puedes conseguir. Yo te puedo conseguir lo que sea. Ahí está. Whatever car you want. Sí, porque solamente porque el nombre dice Mitsubishi no quiere decir que tú no tengas automóviles de otras marcas. Somos el dealer número uno de Tri-Stay Area ahora mismo en New York City, de Mitsubishi, y te podemos conseguir cualquier marca, cualquier carro de todo el país, lo podemos traer. Hay muchas veces que tú vas a un dealership o un concesionario y el precio que está en el carro, en el carrito que tú quieres, después te dicen, no, pero tenemos un precio extra aquí que son un dealer fee, te cobran 3 mil dólares más. Explícale por qué es eso y dime que tú no haces eso. Nosotros vendemos volume, quiere decir, volumen. Exacto, nosotros queremos llegar a mil carros, nosotros vamos a coger cualquier negocio como quiera, hay negocios que se pierden dinero, hay negocios que se hacen dinero, al final del día, they all make sense, eso quiere decir, no fees, nosotros hacemos el carro, como tú vienes el precio, es el precio del carro y that's it. Esa es la mejor noticia, hermano. Yes, sir. Y lo mejor es que tú has puesto aquí tu nombre, tu reputación en la línea. Claro que sí, 15 años de experiencia. Rudy, vayan a verlo, a Brooklyn Mitsubishi, el teléfono 718-345-1600, 718-345-1600, dígale que usted lo escuchó aquí en Wado, gracias Rudy por estar con nosotros. A la orden, mucho gusto y que pregunte por el patrón o que lo mandó Ino y ya tú sabes.